Saludos aquí Fico Canjiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva serie exclusiva de Prime Video Fallout. Esto es una serie de acción, suspenso, drama, fantasía, ciencia ficción, humor, violencia, que tiene una duración de 8 capítulos cada uno aproximadamente de una hora. La serie está basada en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre de Bethesda Softworks. Esta serie está creada y los showrunners son Lisa Joy y Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan y lo conocemos también de la serie de Westworld. Y la serie está protagonizada por Ella Burnell, tenemos a Walter Dawkins, tenemos a Aaron Motton, tenemos a Kyle MacLachlan, entre otros. En cuestión de la historia, la serie está situada en un futuro Los Ángeles post apocalíptico debido a aniquilación nuclear y sigue a esta muchacha, esta joven que deja su bunker subterráneo, Bolt 33, para subir a la superficie, para lograr una misión bien importante y personal para ella. Y pues por supuesto tiene que sobrevivir con este exterior brutal, impecable, salvaje, lleno de irradiación, de bandidos, mercenarios, mutaciones y muchas otras cosas para lograr esta misión en este nuevo mundo post apocalíptico. Bruy, rápido al grano, ¿qué tal esta nueva serie de Fallout? Primero que nada quiero decir que yo nunca he jugado a los videojuegos de Fallout, pero reconozco su popularidad en la cultura popular y que son tan chéveres y su concepto y premisa y tipo de juego que son. Dicho eso, esta serie me encantó. Me la papié, me la devoré en dos días, la temporada completa. Así de buena está. Creo que los fans van a salir satisfechos, no tan solo los del videojuego, los de la franquicia de videojuegos van a salir satisfechos con esta adaptación a Live Action, a esta serie de Prime Video, pero también los que son como yo que conocen pero nunca lo han jugado y también los que no conocen de la franquicia de videojuegos nunca lo han jugado y simplemente son una audiencia casual que se topó con esta serie en Prime Video y le dieron play. Así que creo que todas esas diferentes personas van a salir satisfechos. Es una serie que tiene acción, que tiene drama, que toca temas, comentarios sociales y además de eso es un vacilón porque además de los temas serios y estos momentos emocionales y dramáticos y los temas serios y profundos que toca, es un vacilón en cuestión del tono. Es una serie que tiene sentido del humor y me gustó mucho y la producción está genial, los vestuarios, los locales, los vehículos, los gadgets, todas las actuaciones muy buenas, un elico muy bueno y más que nada el guión, el writing liderado por Lisa Joy y Jonathan Nolan, creo que hicieron muy buen trabajo con presentar este mundo y después contar esta historia dentro de este mundo y poco a poco ir desarrollando y expandiendo la mitología del videojuego. Así que a mí me encantó Fallout. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de esta serie comenzaría con, como dije, el tono. Es un drama serio, comentario social, mucho de la política, cómo llegamos a esta situación, momentos de pienso serio, tierno, emocional, pero al mismo tiempo es un vacilón, como dije, tiene tremendo sentido del humor, o sea, además de esto le añades la acción de la mano con la violencia, creo que no es fácil y creo que Jonathan Nolan y Lisa Joy consiguieron un buen balance entre lo dramático de esta historia y de este mundo, pero también el vacilón que hay dentro, que va de la mano con uno jugar este juego, el vacilón de jugárselo y disfrutárselo, con un sentido del humor que está buenísimo. Desde la muchacha que es la protagonista, que es súper, súper optimista, entonces al ver al pesimista con el personaje del cool, a los que están dentro del bot y nunca han salido, la inocencia de la manera que viven sus vidas y los cómicos, todo lo que está afuera en el exterior, los diferentes personajes que conocemos. Uno va poco a poco conociendo no tan solo estos personajes, sino su sentido del humor y se van desarrollándose y uno se va encariñando, así que creo que hicieron el guión, como está escrito la serie, creo que es el highlight para mí de esta nueva serie de Fallout, de la mano, que es bien importante este tono que consiguieron con Fallout. De la mano con el tono, tengo que decir que la acción, estoy muy satisfecho con la acción y más que nada también, para mi sorpresa, la violencia que está incluida en esta acción y en esta serie completa. Es bien hardcore, no me lo esperaba tanto, es más in your face, es tipo gonzo, de la mano con el humor y el sentido del humor. O sea, que estamos viendo cosas que te van a sorprender, que pasan violentas, como también otras cosas que son violentas, pero dentro del diálogo mismo y de las cosas que van revelando de la mitología y lo que sucedió y lo que está sucediendo en este mundo de Fallout. Así que creo que la acción, ya sea combate, ya sea tiroteo, hay una escena bien memorable con el gol cuando llega a un pueblo, tipo vaquero, así, que hay un showdown, un enfrentamiento, así que cosas como esa, ver al Brotherhood of Steel y la máquina, tú sabes, y todo esto está en acción, está bien chévere y de verdad que yo salí satisfecho con la acción, me cogió por sorpresa la violencia, pero va perfectamente de la mano, como dije, con el sentido del humor. Rápidamente menciono los efectos visuales y la producción entera, como dije en mi reacción inicial, la producción, los vestuarios, todo por lo que yo veo, de lo que sé del videojuego, las imágenes, bien fiel en los vestuarios, en las máquinas, en los vehículos, en el mundo, ya sea a grande escala, a lo más íntimo, los diferentes bolts, el diseño de cada bolt y lo que incluye y este estilo de vida comparado con afuera y eso también incluye los efectos prácticos como también los efectos visuales digitales, CGI, en donde cuando vemos este mundo afuera, en lo externo, pues se usa más y cuando vemos la acción con los diferentes máquinas y vehículos y explosiones y cosas así, pues también diferentes creaturas que salen, pues se ve el juego con lo práctico y lo digital y está muy bien hecho. Así que la producción entera me encantó, todo el diseño y todo lo creativo siendo fiel al videojuego en sí y su historia y también pues los efectos visuales con los efectos prácticos, creo que lo hicieron muy bien de la mano, como dije, con esa acción y esa violencia y también pues con ese tono y esa historia y ese guión que se cuenta. Por último, quiero mencionar dos cositas. La primera es que en cuestión de las actuaciones, todo el mundo hace muy buen trabajo, en especial para mí sobresalen Ella Purnell, que no conocía de ella en cuestión de la actuación mucho y por supuesto Walter Goggins, Ella Purnell hace de la muchacha que vive en el Bolt y tiene que subir a la superficie, es bien optimista, es bien, tú sabes, bien okey-dokey, que siempre va a todas y que trata de hacer siempre lo mejor posible como pues como se crió en el Bolt. Así que ese wide open, este good issues, attitude de ella me gustó mucho chocando con la realidad del mundo horrible de la superficie y lo que va descubriendo. Así que la Purnell creo que carga muy bien con la serie. Y Walter Goggins como el ghoul para mí es lo mejor de la serie, su delivery, su fisicalidad en cuestión de cómo caminas, cómo se mueve y todo lo que tiene que hacer además de eso, de ese lado del ghoul. Porque lo otro que quería mencionar es que en cuestión de la historia, que me gustó mucho, Lisa Joey y Jonathan Nolan, perdón, deciden enfocarse en varios personajes, en varias líneas de historias que se interconectan y chocan durante la historia de la primera temporada. La primera es la de la muchacha, del Bolt. La segunda es la del ghoul. La tercera es la del Brotherhood of Steel, que sigue a un muchacho. Y la cuarta es todos los que viven en ese Bolt que la muchacha pues dejó y ellos se quedan ahí y han vivido toda su vida. Así que estas cuatro perspectivas, estas cuatro diferentes historias que luego pues se van entrecortando, conectando y chocando y vamos para adelante y para atrás, back and forth entre todas estas diferentes cuatro perspectivas y conociendo a estos personajes, encariñándonos de ellos, conociendo sus motivaciones y también algo que me gustó es que evoca a una de mis series favoritas de todos los tiempos que es Lost porque a través de flashbacks tú conoces diferentes cosas nuevas y le da un poco más de trasfondo a estos personajes que como uno dirige, vas entendiendo que a lo mejor quizás inicialmente no entiendes o no te caen bien o quizás etcétera, pero poco a poco te vas enamorando de ellos porque vas conociendo cómo terminaron en esta situación y eso le añade muchas capas al personaje. Así que en estas cuatro perspectivas vamos conociendo a través de estos flashbacks, a través de este instrumento, esta técnica, cómo lo hacía Lost de conocer lo que pasó, cómo llegaron a esta situación desde que hubo este revolución nuclear y ahora pues están en este mundo post-apocalíptico. Así que creo que hicieron un tremendo trabajo de contar esta historia con estos cuatro puntos de vista que se interconectan, chocan y que al final del día te da un final satisfactorio para estas cuatro perspectivas y la mayoría de estos personajes. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí realmente nada. A mí me gustó, me encantó. Como dije, me la devoré en dos noches esta serie de ocho capítulos. Quizás lo que pudiese decir es que se acabó. Eso es lo negativo, que me quedé con ganas de ver más the fallout, de pasar más tiempo en este mundo bizarro, al garete, en los balls como también en la superficie donde conoces todo tipo de situación y personajes que está al garete, bien a lo loco, violento y con un buen sentido del humor. Por eso yo creo que me gustó mucho la serie. Todo está bien chévere, pero con ese sentido del humor, ese tono, que creo que le hicieron un buen trabajo con ese tono, pues todo funciona. Así que lo único malo que tendría que decir es que me quedé con ganas de ver más. Quiero la segunda temporada ya, así que voy a tener que esperarla ahora, pero con mucho gusto la voy a esperar porque si es igual de buena que la primera o mejor, pues creo que los fans van a estar más que satisfechos. Así que realmente nada negativo. En fin, yo le doy cuatro estrellas de cinco estrellas a Fallout, que estrena en Prime Video este próximo miércoles 10 de abril. Si tienes la oportunidad de verdad, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios, como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.